Hola Enzo, ¿cómo andás? Bueno, para mí un placer poder dedicar estas pequeñas palabras y estos momentos para acompañarte en esta nota, que ojalá salga todo muy lindo. Nada, decirte que desde el primer día que me sorprendía al verte, y lo sabés, en La Plata, cuando mi hijo jugaba ya en Estudiantes y saber de que tu papá había elegido mi nombre para ponerte, siempre, desde aquel día para mí fuiste una parte especial, después me enteré que sos un gran fan del club, de River, del club de mis amores, entonces eso lo hizo más importante todavía, y desde el momento que volviste, y sé que hiciste un montón de esfuerzo para volver de España, pasaste a ser un tipo único más allá del nombre que llevas, así que nada, me parece genial todo lo que te pasó, porque sé lo sentido que ha sido ganar a esta Libertadores, que para eso viniste, para ganar la Copa con River y con el equipo de tus amores, es un orgullo para mí que pueda llamarte, o que muchas veces en el vestuario, cosa que nunca me había pasado en la época al menos de jugador, me de vuelta para cuando gritan Enzo me tenga que dar vuelta, y es a vos que te llaman, así que también en ese momento es simpático, un honor haberte conocido, un honor que estés en nuestro club y que sigan los éxitos por siempre.